Queridos amigos, vámonos al segundo juego de la serie entre los Pericos y las Fieras, anoche en el Kukulcán. Jugó la primera base Juan Francisco, estuvo en la banca el elegante Iván Araujo. Tomás Solís, 0 y 4 de récord con 5'54. Sexto partido, cuarta apertura, venía de tres derrotas consecutivas, enfrentando a Andrés Mesa, 4 y 1 de récord con 4'88 de limpias en 10 partidos. En la primera entrada, con uno fuera, Jesús Arredondo. El segundo base de los Pericos se llevó a la barda por el lado derecho, quinto cuadrangular de la campaña. Batea 343 en la gira, 336 y 4 de sus 5 cuadrangulares los ha pegado en gira. Igual ha traído 23 de las 41 carreras que tiene producidas jugando fuera de casa. Este cañonazo por parte de Ricky Rodríguez a todo el Jardín Central. Y qué clase de atrapada por parte de Leo Eras. Yendo hacia la barda, se desliza en lo más profundo del Jardín Central. Y captura de manera espectacular la pelota por poco y se le sale del guante, pero hizo un extraordinario trabajo. Leo Eras. En la segunda baja, dos en las bases. Ricardo Serrano, cañonazo entre izquierdo y central. Iba a ser doblete, anotaba el Cacao Valdés que había pegado de imparable. El Poliquirós también venía al plato. Este se envasó con base y el juego daba la vuelta. Alta dos a una a las fieras. Y con corredor en la tercera y dos outs. Leo Eras conectaba este trancaso entre izquierdo y derecho. Gran carrera por parte de Andy Chávez. Y el center fielder en un gran lance le llegaba la pelota para terminar la amenaza. Buen fildeo por parte de Andy Chávez. Bobrosa, la tercera alta, dos en las bases y dos outs. Dan Johnson, el cuarto toalete, conectando la pelota por la llanura derecha. Venía por el plato, volando Alberto Carrión que se envasó con imparable. Johnson se fue en el juego de 4-2. Solís tiró cinco entradas, dos carreras, seis imparables, cinco ponches, una base. Y mejoró su efectividad a 5-0-0. Con el juego empatado, JJ Ilar dando doblete por el lado del jardín derecho. Tira mal Jonathan del campo sobre la segunda y JJ se va rumbo a tercera. Doblete y error. Borrador en la tercera con dos outs. Venía el cacao. Valdés dando batazo, cargado a la raya por el lado de la tercera. Para la bola, la pierde Ismael Salas y ya no pudo sacar. Infelgit, buen esfuerzo por parte de Salas. Carrera producida por el cacao Valdés. Anotando a Aguilar, carrera sucia por el avance de segunda a tercera. El cacao iba en ese momento de 2-2 llegando a 27 producidas. 9.736 aficionados en el estadio. Corredor que se iba para la intermedia. Era justamente Diego Madero. Mal tiro avanzaba para la tercera. Era la parte baja de la sexta entrada. Casi 10.000 aficionados en el Kukulcán. Y con corredor en tercera, Leo Eras conectando batazo de sacrificio por la lladura izquierda. Venía Diego Madero al plato. Él se había envasado con imparable. Andrés Mesa tiró seis entradas, cuatro carreras, solo dos limpias. Nueve imparables, tres ponches, una base. El juego estaba 4-2. Las dos carreras que marcaban la diferencia eran sucias por errores en los avances. El cacao Valdés pegaba de hit. El cacao de 4-4. Segundo juego de cuatro imparables en los últimos cinco encuentros. Batea 3-85. Y es ya el tercer mejor bat de la liga. Y luego lanzando a Manuel Chávez, el poni Quirós. Dando un fly por el izquierdo. Se le cayó al jardinero. Y bueno, de esta manera anotaba Mustelier que pegó de 4-2. Y fue la tercera carrera sucia en contra. 5-2 el juego lanzando José Castro con la casa llena. Diego Madero primero venía recibiendo la base. Anotaba el cacao Valdés. Cuarta carrera sucia de la entrada. Y así llegó Leo Eras con este cañonazo monumental por el jardín derecho. Gran Slam. Tercer cuadrangular de la campaña. Y de esta manera anotaba en el poni Quirós. Ricardo Serrano y Madero. Ocho carreras sucias para el picheo del Puebla. Yucatán tercer gran slam de la temporada. Antes pegaron Humberto Socio el 25 de abril en Oaxaca. Y el poni Quirós. El 7 de vallo contra Vera Cruz en el cuculcán batazo de Juan Francisco. Gran atrapada por parte de Ismael Salas. Era la parte baja de la octava entrada. Juan Francisco se fue de 5-0. Nada no sacó la bola del cuadro. Dos ponches van en 9-1 con un doble y cuatro chocolates. Pero se espera que este hombre que tiene mucha fuerza. Pueda contribuir a la ofensiva en la novena alta. Tras buenos relevos de Alejandro Martínez, Leo Rosales y Manuel Valdés. Lanzaba Isaac Rodríguez. Dos doblete por parte de J.P. Ramírez. Se iba para la tercera Daniel Sánchez. Luego Wild Pitch. Anotaba Daniel Sánchez que se había envasado con imparable. El juego se colocaba 10 por 3. Y Jonathan del Campo trajo la última carrera con este elevado por el jardín central. Fly de sacrificio anotaba J.P. Sánchez 10 a 4. El score final de nuestro partido. Las fieras aseguraron la serie con el primer triunfo en la campaña de Tomás Solís. Perdió a Andrés Mesa. Y hubo cuadrangulares de Jesús Arradondo y de Leo Eras. Este con la casa llena. Sí, de verdad, contento por este juego de hoy que están saliendo ya los golpecitos. Bueno, guaya manera de celebrar tu invitación al juego de estrellas. Otra ocasión en la que asiste representando a los Leones de Yucatán. Sí, de verdad, bien contento como dije por esa nueva oportunidad que me den el juego de estrellas, ¿no? Y vamos a ir a disfrutar el juego. Bueno, ¿qué piensas de esta temporada? Ya casi a la mitad. No, lo mismo, lo mismo. Contento por la temporada que nosotros estamos teniendo. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos un buen equipo, pero este año yo sé que nosotros ya tenemos dos años quedándonos y tenemos espinita ahí. Yo sé que este año nosotros vamos a sacar el máximo. Después de las palabras del Cacao Valdés, vámonos con los scores. En la jornada de ayer no pudieron jugar. León contra Tigres había doble juego programado. Hoy lo volverán a intentar. El equipo de Campeche le ganó 2 a 1 a Veracruz con dos carreras en la octava entrada y los piratas subieron ya al cuarto lugar. Tabasco le ganó a Oaxaca 7 a 4 cuadrangular de tres carreras de Jordanis Linares en la novena. Decidió el partido. El equipo de Durango le ganó a los Diablos 7 a 3. Durango ha asegurado siete series ganadas de madera consecutiva. Por su parte, el equipo de Monterrey le ganó a Saltillo 7 a 4. Con rally de cuatro carreras en la octava se definió el encuentro. El equipo de Tijuana le ganó a la Laguna 4 por 3. Mientras que Aguascalientes pintó de blanco a Monclova dejándolos en tres imparables. Ariel Peña y cuatro relevistas consiguieron la blanqueada. Vamos a los standings. En el norte, los Sultanes de Monterrey marcando el paso 4 y medio de ventaca sobre el equipo de Tijuana. 6 y medio sobre Monclova. La Laguna viene a 7. En el sur, Yucatán marcando el paso 8 y medio de ventaca sobre los Tigres. Puebla está 10. Campeche a 11. Veracruz a 11 y medio. Y los demás un poco más atrás. Por otro lado, se dieron a conocer los rosters para el juego de las estrellas. Que será de este fin de semana el que viene en Campeche. Por la zona norte, catcher. Saeed Gutiérrez de Monterrey. Carlos Rodríguez de Aguascalientes. Sin fielder. Luis Borges del equipo de Saltillo. Octavo juego de estrellas para Luis Borges. Empatando a Juan José Pacho como los yucatecos con más apariciones. Abadeo Sazueta de Monclova. Daniel Mayora de Durango. Alex Lidia de Tijuana. Ramón Urias del México. Ramón Ríos del Monterrey. Ricky Álvarez de La Laguna. El Jesse Castillo y Saúl Soto de Aguascalientes. Jardineros. Chris Robertson de Monterrey. Y Soilo Almonte también de Monterrey. Lo mismo que Luis Juárez. De Tijuana, Corey Brown y Kyle Kanker. De Saltillo, Justin Grini. Del México, Iván Terrazas. Y de Durango, el líder de bateo, Yadir Drey. Los lanzadores. Ángel Castro y Wirfín Obispo de Monterrey. De Saltillo, Frankie. De La Cruz, Héctor Daniel Rodríguez. Del México, Octavio Acosta. Y Arturo López. Johan Flande va del equipo de Saltillo. Jason Urquides y Mark Serrano de Tijuana. De Monclova, Josh Lowey y José Oyer Vides. Del equipo de Monclova también, Chad Gaudin. Y Tiago Da Silva, líder de salvamentos de Durango. El manager, Pedro Merede, de Los Toros de Tijuana. Por el equipo del sur, Cacher. César Tapia de Puebla. Yerick Rodríguez de Huacaca. Infilders. Muchos de los leones. Esteban Quiroz va jugando la segunda base. Silla Rederford de Campeche. Paul León del equipo de Campeche. Balvino Fuenmayor de Veracruz. Carlos López de Veracruz. Ismael Elmay Losalas. Y Jesús Arredondo de Puebla. Sandy Madera de Tabasco. Y la chispa Gastelum de los Tigres. Jardineros. Todo el outfield de las fieras. Leo Eras. El Cacao Valderro. Nier Mustelier y J.J. Aguilar van por el equipo de Yucatán. Frank Díaz va por el equipo de Campeche. Andy Chávez por Puebla. Leandro Castro por León. Y Alan Sánchez por Huacaca. Lanzadores. Johanna Negrín. José Samayoa. Y Ronald Belisario. Van por los leones de Yucatán. El yucateco Manuel Flores va por Veracruz. Néstor Molina también por los rojos. Lo mismo que Fernando Nieve. Pancho Campos. El estelar de los piratas. Va al juego de las estrellas. Lo mismo que Derrick Loop. Mientras que por los tigres. Pablo Ortega. Y Raúl Barrón. Junto con Josh. Bueno con Josh Ronicki del equipo de Puebla. Y Junti Heat. De la escuadra de los pericos. Irwin Delgado completa los lanzadores. Él para el equipo de Huacaca. El manager Willy Romero. Los leones de Yucatán. Llevan a 8 peloteros. Cifra más alta. Habían llevado a 8 en 1957. En la prehistoria. Y además va el manager Willy Romero. El coach de Picheo Santos Hernández. Y dos bad boys. Porque estarán con el equipo del norte. José Carbonell. En su sexto juego de las estrellas. Y Manny García. Es decir. 12 integrantes de los leones. En el juego de estrellas. Muchas felicidades. Hoy nos escuchamos. A las 8 desde el Cuculcán. Por la comadre 98.5. En el último de la serie. Pericos contra leones.